hola chicos nuevamente con ustedes estamos nosotros por aquí en otro videito más y esta vez otra vez en el proyecto jumper más top que hemos tenido que es el 3218 por supuesto hemos llevado desde el día 1 hasta el día ciento veintitantos no sé qué día es hoy pero la verdad es que estamos llevando una gran 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 seguida de días en este proyecto jumper y esto yo lo quiero seguir chicos quiero seguir hasta el final la verdad que ya si tenemos 130 días creo no sé cuánto en el día en el vídeo ya lo vamos a tener en el título tantos días entonces porque no seguir un poco más no lamentablemente voy así siempre lo hay un poquito más y bueno así hemos estado últimamente no tratando de conseguir una gran cantidad de recompensas por aquí entonces ahorita que es lo más importante que tenemos nosotros por supuesto castillo academia castillo academia en el momento en que ya nosotros reventemos el castillo y la academia ya no hay más nada que hacer chicos ya definitivamente todo lo vamos a hacer todo lo hemos hecho misión cumplida voy a decir en el momento en que ya vayamos nosotros por aquí a terminar este desafío que nos hemos propuesto nosotros y bueno la verdad es que hemos estado en algún punto a punto de tirar la toalla porque la verdad es que esto es un trabajo incansable todo el tiempo aquí dándole duro 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 y bueno si yo tengo la oportunidad no si yo tengo esa oportunidad de subir dos cuentas al mismo tiempo estamos con la principal y estamos estamos con esta también chicos ustedes tienen muchas más posibilidades porque ustedes no tienen que editar vídeos no tiene que estar haciendo otras cosas claro por supuesto que ustedes tienen otras cosas que hacer en su vida diaria pero nosotros pues la verdad es que el trabajo que se tiene que hacer aquí chicos miren esta cantidad de gemas que chévere creo que son mil seiscientas gemas creo ya vamos a ir no 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 ya vamos a ver mil ochocientas gemas creo que son entonces bueno este nueve cabeza legendaria y por qué fray porque hemos conseguido eso en el evento de cargo no el evento de cargo por aquí completando el reto 50 obtuviste el puesto 71 71 tal tal pero bueno como ya le hemos dicho chicos la verdad es que yo le he dado super super seguido a esto y la verdad bueno qué bueno tener esta serie completa de un jumper exactamente completo día por día no esto la verdad es que a mí pues me da una bueno qué desperdicio me da alegría de verdad tener esta oportunidad de seguir aquí dándole duro duro con todo y tener esa oportunidad de seguir subiendo no fíjense aquí nos quedan un día más para ver si llegamos a los 14 mil o 35 mil que esto va a ser imposible porque no vamos a conseguir tantas aceleradoras aunque sí hablando de estas cuatro cuatro mil quinientas veinte podemos venir por aquí para la tienda a ver vamos comprando con los recursos que tenemos ahí esos aceleradores esos tp ap mejor esos materiales estas estrellitas estas estrellitas también son súper importantes y esto que están aquí azules también bueno estos veinte de ocho horas son sumamente importantes porque son sumamente baratos entonces todito los compramos chicos todo bueno este vamos a ir por acá aquí tenemos una buena cantidad 1.800 exacto 1.800 gemas ahí nos dieron entonces aquí si vamos a poder comprar todo completito que hay ustedes me dirán pero porque no lo gastas perfecto en el castillo termina de hacer el castillo no vamos a ver el castillo ahí vamos a dejar vamos a hacer fuertes bárbaros vamos a recolectar gemas vamos a darle con calma y el castillo como ya les dije lo puedo hacer esta misma semana si quiero pero no a no 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 tengo que completar el centro de la alianza y equipo de asedio vale entonces esto tenemos que terminarlo y en estos momentos a ver 24 claro no podemos terminar porque tenemos que buscar esos pergaminos que tenemos que comprar en la tienda y no tengo las gemas las acabo de gastar todas vale entonces bueno todos estos edificios tengo que llevarlo a nivel 25 para poder mejorar el castillo y eso no es algo difícil ok difícil es terminar la academia y esto es lo que tenemos que hacer a ver una hora son 45 días a ver cuánto nos va a esto 7 días nos va a eso que locura de bueno vale ocho días hemos bajado ocho días y pues ocho días exacto hemos completado por ahí bastante bien ok y bueno gracias a que hemos comprado esas aceleradores en la tienda VIP que es sumamente importante recolectar todos estos beneficios aquí pues tenemos unos puntitos de VIP que podemos añadírselos allá arriba pero no va a significar mucho ok todavía nos falta muchísimo para seguir subiendo ese VIP como ya les he dicho chicos yo pude haber ido por el VIP y quizás ahorita si no tuviéramos el castillo así así tanto quizás tuviéramos el VIP al 11 al 12 pero lo importante que nosotros tuvimos chicos el castillo para demostrar que podíamos ir a rallies podíamos ir a atacar fuertes bárbaros con muchas tropas eventos todo lo que significaba mandar rally ahí nosotros íbamos a estar ok y esto era muy importante que nosotros como líderes buscáramos el castillo ahora si tú vas a trabajar de forma individual trata de buscar tu VIP y tu academia VIP, academia y por supuesto que comandantes y equipamiento siempre ¿no? pero nosotros como líderes tuvimos que buscar ese castillo a nivel más el nivel más alto que pudimos haber buscado ¿no? a ver sigamos dándole duro por aquí vamos a tratar de recolectar todo tipo de situaciones que tengamos aquí para darle con todo ok vale 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 sigamos 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 con todo con todo con todo con todo y wow que cantidad de cofres felicidades a toda la alianza chicos que están comprando bastantes cofrecitos por ahí eso es muy bueno a ver por aquí vamos a darle también a la donación y que más a ver vamos por acá por acá por acá por acá aquí bueno también tener la oportunidad de seguir subiendo aquí pues si le aceleramos estos 10 minutos miren 20 millones de poder que se dicen fácil pero hacerlo pues es complicado chicos ok entonces bueno terminamos de cobrar por aquí veamos si tenemos alguna llavecita en la taberna una sola que mal chicos es muy poquito la verdad bueno nos dieron una estrellita por ahí una estrellita y por aquí nos falta completar todavía todo esto vale expedición vamonos para allá perfecto aquí también entelfleda por supuesto que las agarramos todas y las estrellitas también las agarramos toda lástima que no nos haya aquí pero bueno con entelfleda la verdad es que quiero uy en serio miren de poder ya etelfleda ha quedado top 1 que loco no uy 35 chicos vamos vamos por lo menos a 90 90 90 90 90 es demasiado 82 y falta muchísimo faltan 18 por ciento más no deje cuantas cuantas vamos a necesitar para subir todo esto bueno a ver ok vamos subiendo la incrementa la defensa aunque yo debería ir subiendo del isario al máximo no al nivel 60 pero es que ya etelfleda va a necesitar que tengamos muchos muchos libros de xp así que no le podemos gastar todo ese xp que tenemos ahí no tenemos 66.000 y varios de 10.000 que eso nos pueden ayudar así que a mirar tenemos más 25.000 de 50 y 51 de 20 ok está bien fíjense fíjense tenemos muchas flechas pero podemos hacer este muro también de vigilancia no son 2500 tenemos 1500 nos faltan 916 vale eso lo vamos haciendo mientras estamos matando bárbaros poco a poco por ahora pues el gobernador más dujor tal 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 cielo el cañón del ocaso recibió su nombre gracias a incomparables vistas que ofrecen del atardecer y así sucesivamente viajar chicos viajar esto es un tema importante ya que estamos mejorando nuestros comandantes con esas formaciones con todo lo que podamos que ocupar qué bueno nos dieron ahí vale nos dieron ahí más pergaminos del testimonio del sabio a ver no no podemos son 40 a no si dos horas ok tenemos que esperar dos horitas y bueno vamos buscando por ahí más testimonios del sabio no upa ya hemos miren chicos 24.000 de 35 claro no pero esto va a estar complicadísimo meterle a todos estos aceleradores mañana no seguramente no va a llegar aquí bueno podríamos acelerar un poco si es que tenemos las tropas y si pudimos chicos y pudimos ok perfecto de paso se nos vino la tienda la esmeralda a ver a 50 por ciento 60 no hay no hay ofertas no hay ofertas buenas bueno cuatro horitas por ahí y dos horas claro de investigación perfecto todo eso va sumando chicos todo eso suma todo eso va sumando al avance que le tenemos por aquí a nuestra cuenta entonces podemos meterle esas seis horas perfecto y estas cuatro horas más por aquí o chicos que vamos avanzando muy pero muy bien en esta situación así que así está la cosa ahorita a ver gran liga tal tal 20.000 chicos miren esto ya hemos comprado todo y de paso nos quedaron 20.000 por aquí que locura la verdad que locura que locura la cantidad que tenemos ahí miren esto ahora sí está nivelado ahora sí está nivelado ok ahora las apuestas están demasiado nivelado pero ahora le va más al 93 que loco lo que tenemos por aquí jajaja bueno ahí si vemos ahora muy nivelada la situación eso nos parece chévere la verdad es que esto quisiera llevarlo o quisiera llevarme esas diez estrellitas más chicos para conseguir ese telflea lo más rápido posible gasta 1500 puntos acción vale recolecta 5 a esto tenemos que hacer antes de dormir vamos a mandar todas estas tropas a recolectar recursos sí o sí para obtener esas tres horas más por ahí vale aquí tenemos veamos veamos que tenemos aquí martel a ver si tenemos algo aquí nada ataque arquero daño de bárbaros malísimo esto malísimo carga de tropas pues aquí ya no podemos hacer nada nos vamos con sunsu a ver qué le falta y le falta todo a sunsu a ver daño a bárbaros pues vamos a ponerle eso daño a bárbaros vamos a ver que tenemos aquí tenemos nada esto no sirve y esto velocidad de marcha infantería pues que tenga eso a esa velocidad un poquito más alta pero la verdad es que no es nada bueno lo que tenemos ahí ricardo lo mismo tenemos que poner una formación le ponemos ese de formación de arco y buscamos si hay algo bueno ya lo tiene telflera por ahí pero ataque de infantería no sí sí que lo tenga telflera esto salud de infantería esto sí lo tiene que tener ah no pero lo tiene telflera no arquero tal tal uy todo lo tiene telflera vale y esto velocidad de marcha infantería que es muy bueno para defensa no está bien la velocidad mientras no mientras hay que tenga bueno pero ahí vamos mejorando poco a poco cao cao y cao cao que le podemos poner le podemos poner cualquiera de las dos daño habilidad perdón este formación de cuña el comandante debe estar en la ciudad vale hay que esperar que regrese el comandante no sé por qué se me ha ido para allá pero se ha ido a recolectar con matilde muy mal hecho por ahí cao cao está de farmero no puede ser no puede ser un comandante tan cotizado yéndose a farmear por ahí bueno chicos lo que hemos tenido ahora es una una tanda este domingo de muchos eventos ok entre ellos las campeones de olimpia que lo hemos hecho completo y nos han dado algunos cabezas algunas cabecitas fíjense tenemos 40 por aquí pero que es lo que estamos mejorando ahorita estamos mejor ah verdad que yo estaba mejorando la tamara ok estamos mejorando tamara perfecto para ir mejorando esa recolección ok con tamara por ahí y este ya con más nada con más nadie podemos avanzar a ver habilidades aquí tenemos un poquito más perfecto otro poco más y tres cabecitas más para mejorarlo otro poquito más por favor uy pero todo se vino con la guarnición no y pelayo es malísimo para la guarnición pero bueno así estamos avanzando bastante bien con todas las mejoras que tenemos aquí buscamos otra otro nodo aquí está un nodito de gemas que es súper importante para seguir avanzando y creo que es todo por ahora así estamos hoy lunes en el juego ya tenemos más eventos tenemos este evento que este es uno de los eventos más top la invasión de la legión es muy muy buena y bueno este ya vamos viendo por aquí como le vamos avanzando aquí ya hemos comprado todo en la tienda ya se nos está devolviendo nuestro otro recolector y pues este fíjense las clasificaciones de las alianzas chicos esto es lo que estamos viendo ahorita que va subiendo poco a poco 3.6 spicy warriors 2.1 mercy of the evil y mil y 1.5 billones por ahí legend spain va subiendo y sky en evil nigmar también va subiendo ok sky en evil nigmar también va subiendo por ahí spartan tal tal tati maverick el rai dinastía mijao trinda bueno y así sucesivamente con mucho poder por ahí no entonces este bueno así van subiendo sky en evil nigmar y crash evil sky evit también van subiendo titan warriors también ahí están los compañeros muy boy killer etcétera etcétera y también tenemos ley en chino y que también es otra academia que está por ahí subiendo bastante bien no entonces y así va la cosa chicos ya se ha devuelto nuestra otra marcha entonces bueno ya podemos tenemos libertad de mandar nuevamente a recolectar por ahí si hay un nudo de 2 mucho mejor ok a ver 1 de 1 y 1 de 2 1 de 1 y 1 de 2 vale perfecto vamos a recolectar así vamos poco a poco en nuestra cuenta chicos así están los comandantes estamos tratando de llevar a Eterfred a nivel 60 que es lo más importante es la mira y pues así va esto ok de todos modos ya vamos a ir con todo más adelante aquí caucao así está la cosa y debemos tener esta situación muy pendiente porque caucao se le puede hacer el casco y se le puede hacer las botas en cualquier momento veamos a ver si podemos hacerle algo casco o botas salud infantería a ver las botas de la infantería cómo están azul verde verde aquí se le puede hacer a Sun Tzu solamente que Sun Tzu la tiene con pericia pero y Ricardo azul también wow ah no sería bueno refinar esto o hacer otra salud y la otra que tiene él que da a ver ataque no 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 voy a hacer las botas voy a hacer las botas voy a hacer las botas de Sun Tzu uy podemos hacer otro vale vale vamos a hacer las botas de salud de infantería uff bueno no salió pero bueno aquí podemos intercambiar estas botas ok perfecto ahora si tenemos salud ahí uy esto lo podemos refinar uuuu wow 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 perfecto miren esto este es uno de los mejores equipamientos que hay ok miren esto excelente 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 vale con eso golpeamos no golpeamos aguantamos más no con la salud aguantamos mucho más que tiene Martel Martel debería tener esto esto tiene un 10.5 de salud mientras que Martel tiene 12 de defensa mucho mejor lo que tenemos con Sun Tzu así que intercambiamos así y Sun Tzu que se vaya con ese legendario ok perfecto equipamos y bueno así vamos así vamos chicos así vamos Martel tiene que tener ahorita lo mejorcito lo mejorcito lo mejorcito uy 75 también estos guantes uy 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 a ver tenemos algo de equipamientos por aquí con guantes nada nada a ver que tenemos aquí no pero este es puro caballo vale esto es puro caballo esto es infantería y guantes que bueno sería tener unos guantes épicos por aquí a ver nada más tenemos un fragmento de guantes nada más chicos no esto no es nada uy tenemos una piedra emblemática también y vamos a tener que esperar un poco más a seguir mejorando por aquí vamos a tener que esperar un poco más entonces así está la movida 20 millones de poder chicos la verdad avanzamos bien ok vale por aquí por aquí por aquí por acá con todo y nuestra Juana también se está devolviendo por ahí ok ya ustedes dirán pero Efraín este por qué no mandas más tropas y así recoges mucho más recursos bueno la verdad eh tengo que decirles vamos a ver si aguanta Juana viniendo a recolectarles tengo que decirles que yo me salgo a cada rato ok y si mando más tropas me demoro porque cuando ya me devuelvo ya todos están en la ciudad entonces así están 36 días chicos uff es que esto es increíble porque apenas acabamos de poner 100 días hace la semana pasada y ya está en 36 días ok o sea que el avance ha sido total y brutal me gusta este avance que tenemos y pues yo creo que ya hemos terminado chicos el día de hoy la verdad es que está súper emocionante esto yo como que voy a conseguir hasta 5 antes del año ok vamos a ver cuánto tiempo demoramos pero es que la seguidilla que hemos tenido ha sido total ok chicos muchas gracias por todo les invito a que se suscriban considerenlo por favor y le estén dando muy 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 fuerte al botón de like para que me estén ayudando bastante por ahí chicos muchas gracias por todo nos vemos cuídense chao chao y 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